Música Nuevas soluciones de vivienda se anuncian por parte del secretario del ramo en el municipio de Jamundí, Carlos Eduardo Rosero Guevara sobre todo de aquellas oportunidades que requieren de inmediato un número de personas, de familias que viven en pobreza extrema ubicadas en la zona rural de la localidad y sobre el particular, acote el funcionario Nosotros estamos haciendo todo un trabajo logístico, ya que el gobierno nacional a través del banco agrario nos acaba de dar el listado de las 29 familias beneficiarias de un programa de construcción en sitio propio 29 familias de nuestra zona rural, más claramente del corregimiento de la Meseta, la Liberia, Timba, Chagres, Robles, Quina Mayor, San Antonio En algunos casos tienen el lote, en otros casos hay que tumbar la que tienen Teniendo en cuenta el apoyo estatal a nivel nacional y la gestión adelantada por parte del alcalde Manuel Santos Carrillo al lado del secretario de vivienda del municipio, las 29 familias que ya están determinadas recibirán a más tardar en junio del próximo año su vivienda completamente gratis La verdad que estamos muy contentos, son una inversión de 1.160 millones de pesos para nuestro campo, la solución a 29 familias que estaban viviendo en unas condiciones muy deplorables Inicialmente el año anterior presentamos un proyecto con 60 viviendas, 60 familias De estas 60 el gobierno nacional nos prioriza 29, son ellos quienes escogen nuestras 29 familias Muy dispersas, todos con la necesidad y pues nos quedaron digamos 31 familias Pero que están pendientes de que sean viabilizadas como tal La idea es que empecemos ahora así como se vieron las cosas en marzo Y estemos terminando julio-agosto del próximo año Pero la labor no queda allí, más congenre, más vecinos de Jamundí Serán beneficiados con un gran número de casas en una nueva ciudadela Es un convenio que se va a firmar el día 21 de octubre en la caja de compensación entre la directora de vivienda de la caja de compensación y nuestro alcalde Un convenio en el cual se van a haber beneficiados 150 jamundeños raizales para compra de vivienda nueva en un proyecto que se va a llamar Ciudadela del Viento Estos 150 raizales van a tener un subsidio por parte de Conjandi de 20.400.000 pesos Y por parte del municipio de 2 millones de pesos Se tiene en cuenta primero que sean raizales de nuestro municipio Mínimo con 15 años de estar viviendo aquí Que tengan la necesidad de la compra de vivienda Que no venguen más de 4 salarios mínimos Que no hayan recibido subsidio Esta verificación pues tenemos un enlace dentro de la secretaría Y por ende también pues algo importante es que la caja de compensación nos va a hacer entrega de un centro comunitario en el sector donde se va a construir el proyecto Pero no es un centro comunitario solo para la gente del proyecto sino para la municipalidad Entramos en la época invernal Que a juicio del IDEAM tendrá picos muy altos en octubre y noviembre ¿Cómo se maneja previamente aspectos de contingencia para viviendas de alto riesgo? Si el consejo municipal de gestión de riesgo viene haciendo un trabajo bien importante Que es un diagnóstico de estas viviendas Y igual estamos haciendo la solicitud de los recursos Porque algunas no están ni para mejorar Sino para solicitar la construcción de ellas Y en algunos casos pues mientras pasa la temporada Pues se va a definir si hay que evacuar las personas O que prevención se va a llevar a cabo con ellas El hecho es que el equipo técnico del consejo municipal está activo Una preocupación latente en la ciudadanía jamundeña A decir del común de las gentes Es que en el municipio no hay agua para todos Más aún cuando el crecimiento habitacional se ha expandido de manera desvesurada Sobre este tema apunta el secretario de vivienda municipal Bueno la verdad es que nosotros estamos en comunicaciones rápidamente con Acuadaye Porque la problemática se viene presentando y sobre todo en la época de invierno En esta época de invierno se nos presenta la mala calidad del agua Digamos lo que nos presentan con unos lodos La gente se viene quejando Y se asume que son los mantenimientos que se están haciendo Acuadaye nos da una respuesta muy clara Dice que el problema no es cantidad de agua Sino los mantenimientos que tienen que hacer en el trazado En las líneas de entrega De líquido como tal en la red matriz Y de pronto no es que nos falte agua Tenemos en nuestras cuencas el agua suficiente para surtir nuestra municipalidad Pero de pronto es la infraestructura la que nos está diciendo Ya necesitamos mejorar o cambiarla Realmente los jamundeños se han interesado en las propuestas de vivienda que el gobierno ofrece Sí se ha mostrado interesado pero bueno digamos lo que nosotros estamos un poquito preocupados es Porque en nuestro municipio nos está llegando mucha gente de afuera Nos está llegando gente de Cali, gente de Puerto Tejada, de los municipios aledaños Que solo el 18.5% de la comunidad jamundeña se ha estado beneficiando de proyectos como el Plan Vipa Oasis de Terranoa Y los proyectos que tienen hoy en el municipio, el gobierno nacional Con programas como mi casa allá como lo son Bonanza y como son la Ciudadela Las Flores Y Terranoa como tal Entonces eso sí nos preocupa Porque sabemos que el 81.5% de gente que nos llega de afuera Y pues que tenemos que tener también las condiciones en el municipio No solo para atenderlos en viviendas sino en educación, en cultura Sí, en recreación Y nosotros la intención de este gobierno como tal es beneficiar nuestros raizales Para que hablemos ese índice de no vivienda que tenemos Sí, que hoy está en el 18.5% ¿Y el asunto de vivienda? La intención hoy tenemos es el tema de la gente que digamos lo que en la ola invernal del 2010-2011 Pues fue impactada Estas familias a través de la Federación de Cafeteros, de Conjandi Y el Fondo de Adaptación Tenemos unas familias allí para construirles una vivienda en sitio propio Ya llevamos cinco años en eso Esperamos que en este y el próximo año podamos hacerle entrega a estos campesinos Que tuvieron esos percances Además que estamos vinculando también los procesos con las cajas de compensación del Valle El caso de Conjenalco y Conjandi Y es darle la oportunidad a los amundeños de que se vinculen a los programas del gobierno municipal Departamental y nacional Además que hoy son nuestros raizales lo más importante para nuestra alcaldía Cerca de 5.000 millones de pesos serán invertidos por parte del gobierno nacional y municipal En los programas que se anuncian y que en un inicio benefician a 29 familias De distintos sectores y al gran proyecto que se conocerá como Ciudadela del Viento Cerca a Terra Nova ¡Gracias! 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 ¡Gracias!